¡Hola chiqui chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Battle Royale Fortnite echándome la partidita que me suele echar cada semana. Vamos a ver que creo que aquí no ha venido absolutamente nadie, pero no nos confiemos porque me he venido casi al final del todo. Así que vamos a ver qué podemos coger, a ver si pillamos armas buenas, que siempre me pasa lo mismo. Siempre pillo armas mierdosas. Bueno, escopeta de momento. Vamos a ver tú que me tienes. Vale, me han escuchado, me han escuchado algo. Me han escuchado algo, ¿vale? Vale, vamos a coger aquí escudito. Escudito y materiales, sobre todo materiales. A ver si puedo salir con el escudo lleno, que creo que no había bastantes bidones para eso. Vale. Un poquito de cada, metal, madera. Una de cal y una de arena. Para que la meta, poquito a poco. Una de cal y una de arena. ¿En serio hay gente por aquí? Hostia, por fin ha caído gente aquí. Pues mira, lo que no me imaginaba es que fuera caído gente aquí. No sé a quién estarías disparando. Pues no sé a quién estaría disparando el tío. Pero ha caído demasiado pronto. Bueno, chicos, yo creo que va siendo hora de irse, pirarse de aquí. Vamos a coger unos poquitos materiales. Sobre todo de piedra. Y metal. Bueno, vamos a ir a ver ese tío de ahí. Porque hay que irse bastante lejos. Ha caído algo interesante. Creo que no tiene nada interesante. Bueno, podemos intentar coger todo lo que podamos aquí. Sí, sé que hay cofres, pero son 17 minutos ya. Que diga, 17 segundos que nos queda. Hay que pirarse de aquí, chicos. Hay que pirarse de aquí, chicos. No da tiempo, no da tiempo. Hay que pirarse. Hay que pirarse de aquí ya. Mira. Un pimiento. que me va a venir de lujo para correr. Vale, pues al final sí ha caído gente aquí, ¿eh? Vamos a intentar correr lo más rápido posible. Ahí se están pegando. ¿Dónde, dónde? Vale, he tocado. Que no lo veo tan lejos. ¡Hostia! Vaya tiraco, ¿no? Vaya tiraco que se ha llevado el tío. Bueno, como está aquí al lado, me da tiempo a saquear esta zona. Vale, perfecto. Aunque esto ya lo han saqueado. Esto ya lo han saqueado. Vámonos de aquí. Necesito muni. Necesito munición, chicos. 227. Vale. Tendría para ponérmelo en azul. Y poco más. Necesito piedras. Vamos a picar un poco de piedra. Y un poco de madera porque seguramente necesitaré rampas. Vámonos, vámonos, vámonos para la zona. Vamos yendo para la zona. Mira, hay un cofre ahí arriba que ni siquiera lo han cogido. Vale, ya me lo puedo hacer en azul, ¿vale? Pero vamos a coger todavía más materiales. Vale, otro desafío hecho. Avanzamos. Tengo muy poca munición. Y esto estará registrado seguramente. Hay un coche ahí echando humo. Vale, me lo voy a jugar porque como esto está dentro de zona me da tiempo a registrar un poco esto. Aunque, además, yo no sé quién es el que ha construido eso tan, madre mía. Ah, no, y está ahí todavía. No, pero voy a pasar un momentito. Porque no es que tenga... No es que tenga bastante munición. Necesito munición. Eh, ¿me han disparado a mí o lo he soñado? No, no. Creo que viene uno pa' acá. Vale. Y así hay que moverse. Vale. 150 de metal. Me cago en todo el que se penea. ¿Dónde ibas, chaval? ¿Dónde ibas? ¿Qué pretendías, tío? Gracias por la escopeta azul. A ver, me curo y hay que salir pitando de aquí. Rápido, rápido. Vámonos de aquí. Que viene la nube. Quedamos 18. Llevo tres muertos. Y podría haberme hecho el subfusil. Pese a que no me quería ya parar mucho. Sí, ya lo sé. Lo podía haber hecho en plan hacia arriba. Pero al final no... No me ha salido. Tenía que haber subido para arriba, para arriba, para arriba y hubiera llegado más lejos. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahora voy a surf y que estoy grabando. Mierda, encima de esta zona. Mierda, 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 mierda. Hay que tirarse por aquí ahora. No puedo, no puedo. Hay que tirarse por aquí, por el agua. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Rápido, rápido. Vamos, da tiempo de sobra. Pero bueno, quedamos 14, chicos. Aquí seguramente me han podido ver. Así que vamos a ir por debajo. Puede ser que haya alguien aquí arriba. O puede que no. Mira, ya ha caído un drop. No sé si jugármelo. ¿Va a caer? No, ha caído, ha caído un drop. Vale, el droid lo han cogido, ¿vale? Igual, hay gente por aquí. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Señuelo. Escudo no creo que me vaya a poder poner ya. Así que nos vamos a quedar aquí. A ver dónde... ¿Dónde cierra? Quedamos 7, chatos. Uy, chato. Estamos entre los 10 primeros ya. Perfecto. Y se cierra donde está el tío con el drop. O sea... Me la estoy jugando porque ahora invito esto a hacerlo es quedarme vendido. Pero bueno. Prefiero hacer esto. ¿No? Bueno, así de momento, pues, sé si hay alguien por ahí. Aquí... Bien. 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 Enfácil. Bien. vale, me vengo por aquí detrás coño, que me pegan contra el techo vale, salimos por aquí quedamos 6 chicos ya estoy en el top 10 de momento a ver si entro en el top 5 estamos dentro de zona pero yo prefiero venirme aquí ahora me meto aguantar que no tengo prisa vale, está cayendo en paracaídas vale, creo que está aquí está encima del árbol vale, creo que está encima encima del árbol se acaba de tirar vale, lo veo, lo veo no quiero dispararle todavía porque está muy atento y lo malo que tiene el gancho tío, tiene el gancho joder, en serio va a caer un drop para aquí ahora vale, que se maten chicos, ya estamos en el top 5 vea, ve esto es lo que es la paciencia tener paciencia y la paciencia vale, allí tengo localizado a dos que se estarán pegando entre ellos ahora vale, uno menos madre mía, que buena vale, viene uno vale, viene uno no, no que me he quedado mierda que se me ha quedado mierda se me ha quedado pillado se me ha quedado pillado me cago en todo lo que se menea se me queda pillado el puto mando el puto Steve se me ha quedado pillado el de cambiar de arma joder se me ha quedado pillado y no podía cambiar de arma se me ha quedado pillado justo en la construcción es que tengo el stick de devolver la B lo tengo jodido y se me ha quedado de vez en cuando pillado y se me acaba de quedar me cago la hechema de auto vendido bueno, pues nada chicos, chicas no pasa nada un saludito y espero que nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao, chao, chao